Un tema piloto, un tema que habla el paraguas Un tema piloto, que no lo hago yo Un tema paraguas Usted no toca. ¿Podés? Si, si Bueno, es una canción de Maquetas que fue el primer disquito que grabamos que no fue editado físicamente se llama... nunca lo tocamos en vivo este tema se llama... Llegando el tren Llegando el tren Llega el tren a la vieja estación y carga en un vagón tu infancia entera Qué feliz aquella tarde si dejabas ir tu sol hasta mi hoguera Qué días tan extraños que pasé pequeño y bello pueblo el tuyo, sí y cuando me venías a buscar era este el manicomio del amor, sí llega el tren el tren a la vieja estación y carga en un vagón tu infancia entera Qué feliz aquella tarde si dejabas dejabas ir tu sol hasta mi hoguera Qué días tan extraños que pasé pequeño y bello pueblo el tuyo, sí y cuando me venías a buscar era este el manicomio del amor, sí que pasé que pasé ni 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 않아요 ni ni